Parte 5. ¿Por qué afiliar en LifeUni y qué gano con esto? Diferenciales, afiliaciones, dependiendo del nivel que estés, más lo que ellos compren. Nunca un afiliado tuyo te quita a los clientes antes, mientras tu afiliado venda más, pues ganas más. Y si ellos afilian, muchísimo mejor. Porque nos vamos a ver de la siguiente manera. Esta eres tú. Tú traes más afiliados en diferente nivel. Entonces van a quedar en el 20, otros van a trabajar más y de uno van a pasar al 24, otros al 28, al 36, al 32 y al 36. Y todos en diferente nivel te van a generar diferente ganancia. Como tú estás en el 40, vamos a hacer el ejemplo que estás en el 40, entonces vas a ganar muchísimo más. Yo siempre a todas las personas digo, empiecen a afiliar cuando estés en el 20. Claro que en el 20, el 20 no van a ver ninguna diferencia, así que no le van a pagar diferenciales. Pero como tú vas a ser piloso o pilosa y te vas a pasar al 24, entonces vas a ganar la diferencia del 24 al 20. Te van a pagar la diferencia en el nivel que estés o en el nivel que está. Entonces, entras más nivel bajes y que la persona no quede igual en el nivel tuyo, te van a pagar la diferencia. Pero si la persona está en el mismo nivel tuyo, sea en el 20, en el 24, en el 28, 32, 36 o 40, ya no vas a generar más diferenciales. Por eso, cuando estás en el 40, la idea es afiliar, afiliar personas para que todo esto te lo pague. ¿Cuándo te lo paga? La compañía, el 15 de cada mes. Te vamos a hacer un ejemplo. Si estás en el 40% y tú afiliaste a una persona, automáticamente queda en qué nivel? En el 20. Entonces, la afiliación te la van a pagar 16,513, pero ellos nunca van a llevar solo un diriger, van a llevar más producto. Entonces, te van a pagar la diferencia del 20%. Si la persona fue pilosa y de una se pasó el 24, entonces van a pagarte la diferencia del 24, que es el 16%. O sea, cada producto de diriger, un ejemplo, te va a costar 10,568. Entonces, eso es lo que te van a pagar. Si está en el 28, 7,133. En el 32, 4,491. En el 36, 2,099. Por eso es mejor tener muchos afiliados para que estén en diferente, lógicamente, del 20, el 24, el 28, para que te puedan pagar la diferencia. Si está en el 40%, ya no te van a pagar nada porque acá solo te pagan si tú eres platino. Ya te voy a explicar cómo ser platino. Entonces, aquí vamos a afiliar más. ¿Para qué? Para que te paguen todos los diferenciales porque ellos no van a llevar solo diriger, van a llevar más producto. Así que síganme en el nivel 6. Si. Si.